Cuando hablamos de personajes poderosos de los videojuegos, se nos vienen muchos nombres a la mente, pero la verdad, el único que puede tener ese título es Macunga de Madagascar 2. Pero, señor Kappa, ¿Madagascar no es una película? Sí, pero también tiene videojuegos, lo cual le permite a Macunga entrar a esta realidad. Este personaje no solo es el segundo animal más sexy del mundo, superado solo por el mono de Kung Fu Panda, sino también tan poderoso que le hizo frente a la vieja de Madagascar. Y su pelea fue tan intensa que abrieron un portal al mundo de Marcelo, Agachate y Conocelo. No solo eso, recordemos que Macunga incendió un planeta que más tarde sería conocido como el Sol, es admin de MemeDroid, parte del staff creativo de Nova Gecko, y va a Buenos Aires a vender partes usadas de autos los fines de semana. Todo eso hace a Macunga intocable para personajes capaces de matar dioses como Kratos. Si quieres saber más, puedes checar mi video de Madagascar.